Bueno bandita, pues entonces seguimos por acá Nos encontramos con un stand también muy interesante Acá bien amigable con los peluditos, Beagles Bear Carnalito, ¿cómo te llamas? Gabriel, somos de cervecería 304 Estamos aquí 304 Un poquito de chela en varios estilos Estilos alemanes, estilos americanos y estilos belgas Estamos ofreciendo una gama con calidad O es lo que procuramos tener Estilos puros, conservadores en el hacer de la cheve Y pues bueno, aquí nos encontramos compartiendo esto Perfecto, oye háblame un poquito del nombre ¿Por qué Beagles Bear? Ah mira, mis compañeros son los buenos en eso Aquí en C34 Te podría decir que el nombre viene del temblor del 17 Cuando estábamos empezando el proyecto de la cerveza Vivíamos en un departamento que era del 304 Entonces es algo como que Empezaron fuerte, güey Entonces se quedó ahí y fue como el origen del nombre de la cervecería Y de ahí pues bueno Los hacedores de la merca o de todo ese rollo Son un poco también puristas Y les gusta el minimalismo Entonces buscan cosas simples A ver, vamos a ver también qué nos dice Beagles Bear A ver, vamos a ver por qué Son diferentes, ¿verdad? Sí, son dos a veces que vienen Amigos Hay rivales A ver, platícanos, brother ¿Por qué Beagles Bear? Bueno, primero porque somos amantes de los perritos Y amantes de la chela, ¿no? Entonces la chela al ser alguien que te acompaña Como un perrito, que te es fiel como un perrito Y te hace ser un gran ser humano Entonces la chela y los perritos se complementan Beagles Bear, perritos, juguetones Y nosotros somos los Beagles Perfecto, carajo ¿Y qué variedad nos traes para este evento? Pues tenemos chelas infusionadas con zempasúchil Chelas infusionadas con jamaica Tenemos chelas de librito Como puede ser una Bills Puede ser una Double Bob Hidromieles secas Y ahí le estamos experimentando Estamos jugando como perritos Oye, ¿y los precios que nos vienen manejando para este evento? El vaso está en 75 Las pruebas están en 30 Y las botellitas en 80 Dependiendo de la botella Por acá los precios para el evento Igual 75 pesos la pinta 80 pesos la botella Y el tester de 30 pesos Tenemos merch también Tenemos malayeras Tenemos botellas para llevar Y lo que quieran Perfecto, bueno, ya sabe A la señorita se les antoja Ahí se va Ahí hay para todo Ya sabe A ver, aquí está la rivalidad A ver, ¿cuál chela es la mejor? A ver, vamos a competir entre estos dos Ahora tenemos colaboración con ellos A ver, vamos a ver A huevo Un tester así machín, así Es una Doppelbox de librito Que hicimos con Cervecería 304 Para las épocas de Navidad Y ahorita con el tiempo que le hemos dado de lagering Se ha evolucionado mucho Sobre, este es un testercito A ver, ¿qué trata? Claro, claro, ahorita le servimos Simón, Simón Va, vamos a ver ¿Quiere probar algo? Simón, carnal En Cervecería 304 Tiene una campeona de oro En el certamen Cerveza México Que es Banananán Él no es una jefe baisen De trigo Estilo alemán Y vamos a invitarles Sobres A ver, que sobres Así debe de ser A ver, vamos a ver ¿Este qué estilo es entonces? Esta es la colaboración De Doppelbox Se llama Cabritos Esta es la colaboración Ok, pues date Esa ganó oro En Copa San Arnulfo de Toluca Un aroma fresco A cerealitos Fresco, rico El librito Ay, güey Tiene presencia, güey Sí, se hace presente Tiene alcohol, dice ¿Cuánto tiene esta? Presencia Esta tiene 7.5 gramos de alcohol Se siente Pero rico, cerealito rico Presente, pero rico, ¿no? Sí, sí A ver Sí, mucho cereal Vamos a ver esta No, pero La agarras el gustito rico O sea Sí, claro Está pisteable Sí, te puedes echar dos de esas Y no te das cuenta Pero ya después, ¿quién sabe? Sí, ya la persona te desconectó Ya Mira, esta, güey ¿Sabes a qué me recordó? Que pase, que pase la banda Esta me recordó Al bubaló de plátano Guau Esta huele a plátano, güey O sea, me encantó el aroma Esa ganó oro en Cerveza México No mames, güey Qué rico aroma A ver, vamos a ver qué tal Vamos a juzgarla Ah, qué rico huele Qué rico, güey Bien amables al paladar, güey Cuando te caen bien amables Pero se ve que son de cuidadito, eh Porque No, pero se siente la calidad de la cerveza O sea, hasta cremosita Se siente esa Los cerealitos se sienten así No, muy chingadas Y aparte esa trae una decoción ahí Muy específica Para que le de ¿En redes sociales ya salieron? ¿De los dos? No, todavía no A nosotros nos encuentran como BigusBeer en Instagram Y ahí nos mandan mensajito Y si nos quieren invitar a chelear también, eso Ahí no hay pedo Y ya les llevamos las chelitas un gato La siguiente verbena ahí con el buen mega carnal Ahí Sí, acá igual Son copas de 304 Igual en su Instagram Así aparecen C.304 Y la van a chelear A huevo Pues ahí está Pero así que ¿De dónde son? De aquí de la... De Ciudad de México ¿De qué parte? De Chilangolandia Nosotros Coyacán Y ellos estuvieron un tiempo en Coyacán Pero la neta de esos güeyes son de Catepec Puro Pong Madre La huevo Se funcionaron las sangres, no O sea De Chilangolandia Y de Caterrón Ruto, madre No mames La mejor combinación, güey No se esperaban, güey Mis papás, güey No, muy buena No, pues la verdad Si lo siguen Pero ya Los conocerán De aquí de la zona sur De la Ciudad de México Coyacán y eso Y pues De Catepong Pues ahí toda la bandita Buenas cervezas 10 de 10 Esperemos encontrarnos En futuros eventos Y festivales Muchas gracias carnal Y pues bueno Síganos Para más contenido Para más cerveza buena Y pues bueno Vamos a seguir dando la vuelta Aquí en Cervefest Bueno banda Y como debe de ser En todos los eventos cerveceros Pues encontramos algo Aquí fuera de la comuna Lo que es Un poquito más fuerte Algo de lo que le gusta Don Jesús Que ya lo conocerán Más adelante en videos Tenemos pensado Hacer algo con Don Jesús Donde nos esté viendo Don Jesús Un saludito Pero hoy estamos Con Mezcal Lengua suelta Y el puro nombre Güey El puro nombre A mí me da miedo Güey Pero Vamos a ver Qué va a pasar ¿No? A ver Y hay gente A ver qué tranza ¿No? A ver Ahorita ¿Por qué se están animando Por el Mezcal? Me encanta el Mezcal Y ya convencí a mi esposo Uy Mira nada más Aquí lo que tenemos Ya le dieron Ya he sido aficionado Del Mezcal Sí De hecho sí ¿Y qué tal? ¿Ya probaron este? Vamos a probarlo Vamos a hacer cuatro aquí Cautos A ver Ya se acabamos tirados Ya saben por quiénes fueron Vamos a ver A ver con quién tenemos el gusto ¿Quién es el bueno? Hola Todo es pintado a mano Somos un mezcal 100% artesanal Que trabaja con diferentes familias de Oaxaca Maestras mezcaleras Artesanas Comercializadoras Y nosotros que lo distribuimos también Y nosotros que lo distribuimos también Y un poquito de... Entonces son de Oaxaca Yo me entiendo ¿Qué es la marca? ¿De dónde es? Es una marca oaxaqueña Lo producimos en la región de Sola de Vega y San Dionisio de Ocotepec Son mezcales ancestrales Se muele a mano el agave cocido y se mezcla en olla de barro Entonces nuestro mezcal es 100% hecho a mano Implica mucho esfuerzo del maestro mezcalero Todo el conocimiento de diferentes generaciones se ve plasmado en cada gota de nuestro mezcal Oye, ¿haces diferentes tipos de mezcal o nada más uno? No, tenemos 10 agaves diferentes Y aparte de ello también ofrecemos el servicio de mixología Ay, güey, bueno, mixología, ¿no? Para la banda que le late, ¿no? Ya, güey, ya para la banda que le gusta, güey No, y está padre, o sea, para muchos Cuando ponemos el mezcal solito, llega a ser fuerte Pero ya con darle ese toquecito extracto de chilito Bueno, otros accesorios, pues así que le metemos allá Incluso, diferentes clientes que ya, o sea, siempre Bueno, más bien siempre llega el que sabe mucho de mezcal El que ha probado diferentes agaves Y él siempre va a escoger uno de los 10 agaves que tenemos Que casi todos tienen notas muy distintas Uno de los son picantes, dulces, con tonos más ahumados Diferentes grados alcohólicos Y hay gente que apenas está adentrando también al mundo del mezcal Y prefiere mejor tomarlo con un trago Que ya viene más diluido, más dulce Se le pierde un poquito el sabor Entonces hay para todos los gustos Como debe de ser, ¿no? ¿Y en qué precio nos vienen manejando los productos? Pues tenemos diferentes precios En coctelería tenemos precios desde 120, 140 Y los pescales manejamos precios desde 1300 hasta 1700 Depende del tipo de maguey Oye, háblanos un poquito de los diseños de las botellas Porque por lo que estoy viendo, o sea Están bastante llamativos, ¿no? Porque vea, mandala el arte, ¿no? Vamos a ver quién es el autor ¿Quién es el autor de tus diseños? Nosotros somos un grupo de artesanos oaxaqueños Del pueblo de San Martín, Tilcajete En la parte de enfrente pintamos alebrijes En la parte de atrás tiene otro rostro la botella Nosotros le quisimos dar un plus Para que brillaran con la luz negra Todos los diseños son únicos Son piezas diferentes Tu botella nunca va a ser igual a otra Y además tú puedes elegir el agave que más te guste De igual forma, cuando se te acabe tu mezcal Nosotros te podemos vender el refill De cualquier agave que tenemos Para que tú sigas usando tu botella Oye, pues para que vean, ¿no? Nada más la calidad que nos están ofreciendo acá, güey Y redes sociales donde los podemos encontrar Por supuesto, Facebook, Instagram Estamos como Mezcal Lengua Suelta Ahí nos pueden escribir Si son de la Ciudad de México Su producto les puede llegar el mismo día Que recibimos tu pago En el interior de la República Son dos o cinco días aproximadamente Ah, pues está bien en corto, ¿no? Está bien en corto, banda Pues ya saben A la banda que le gusta lo fuerte Que le gusta lo que es la calidad Pues ya saben con quién Ya saben dónde Y como siempre se los decimos Si tienen algún problema para contactarlos Nos mandan un mensaje a nosotros Y nosotros los contactamos directamente Con los productores Bueno, al final Lo que le quieras decir a la banda Que por favor vengan a Cervez Todavía nos queda día y medio De pura fiesta, diversión Mucho mezcal Muchos artesanos, también mezcaleros Y cerveceros, perdón Entonces vengan, diviértanse Estamos para servirles Para que puedan probar nuestro mezcal Y es un gusto estar con ustedes aquí Muchas gracias Perfecto, banda Pues ya lo saben Entonces aquí Vamos a continuar nosotros Pero ya vieron una opción diferente En este evento Que está, por cierto, muy chido ¿No? Saludos a toda la banda Y vamos a continuar A ver qué pasa Bueno, pues vamos a ver, bandita Luego de los mezcales Vamos a ver qué nos esperan acá Carnalito ¿Quién es el bueno? Pues todos somos buenos Eso, eso Es una respuesta chingona, güey ¡A huevos! Oye, carnalito Preséntate ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carlos Lilian Rivera Perfecto Oye, carnal Háblame un poquito De la cerveza que nos traes Para este evento Para este evento Mira, tenemos una cerveza Nuestra primera case Una cerveza muy tropical Muy rica Con cortas aromáticas A piña Mango Un poquito más afrutada ¿Listo? Es una case Y te la están ahorita Sirviendo Si entra En el cuadro Estamos destapando aquí En el Cerveces ¿Quién está todavía en el cuadro? Mucho del agrado de la gente Eso es todo A ver, güey Vamos a esperar Vamos a ver ¿Qué tal está? Bastante espumosa El vasito Es muy chido Sí, agüe ¡Chivo! A Geisy Como debe de ser, ¿no? La espuma Protegiendo la cerveza Como debe ser Debe ser Ay, ese aroma a frutos ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Guau! Bueno, ahorita vamos a ver La cantita que se lleva Su geisy Su degustación O su pinta Le damos su collarcito Su collarcito de flores, ¿no? No, pues con Tokio Ya fui coronado con flores Vamos a ver Qué tranza, ¿no? Oye, ¿cuántos años llevas Con este concepto? Pues llevamos Vamos para tres años Apenas ¡Ah, perfecto! Oye, ¿y cómo ves a toda la banda? Por ejemplo Nosotros sabemos Que el grueso cervecero mexicano Es macros todavía Por los precios Y por diferentes cosas, ¿no? Claro Tú como productor ¿Cómo ves El cambio Que ha venido dando El grueso Del mercado Hacia la cerveza artesanal ¿Cómo ves al mercado? Pues mira Yo todavía lo veo repuntando Vemos que está creciendo No te diría exponencialmente Pero sí va poco a poco Hacia arriba La tendencia es hacia arriba El público Ya está más abierto A la cerveza artesanal Nos ha costado mucho trabajo El difundir El que Se atrevan a probar Cosas diferentes De hecho La voz de nuestra marca es Relájate, hermano Por eso se llama Rest in Hubs Como descansa en los lúpulos Relájate Tómate una cerveza Sin tanto rollo, ¿sabes? ¿Qué pasa con nosotros Los cerveceros? A veces somos muy metódicos Llegamos a ser Sin querer mamadores Y la gente rehuye Entonces nuestro concepto es Güey, tómate tu chela Sin tanto rollo Disfrútala Y ya si tú me preguntas ¿Qué tiene? ¿A qué sabe? ¿Qué esperas? Entonces sí ya te digo ¿Sabes? Entonces nosotros Nos ha funcionado mucho Este tema de Relájate un chingo Si tú quieres preguntarme adelante Pero yo no te lo induzco a huevo ¿Sabes? Entonces sí Entonces va repuntando No va repuntando Va hacia la tendencia Hacia arriba Nos falta mucho camino Por recorrer Pero se agradece Que la banda sea más abierta A probar nuevas cosas, ¿no? Que cada consumidor Encuentra su cerveza perfecta, ¿no? Imagínate Hay más de No sé Dos mil estilos Podría decirte De cerveza artesanal Cada uno Para cada paladar Ya sea muy exigente Muy experimentado O amateur, ¿no? Sí, pues así es Y bueno Nosotros ahorita Vamos a probar aquí La cerveza de sus amigos Aquí yo les puedo Les voy a presumir un poquito también Les voy a presumir un poquito también De nuestra American Amber Ale Este color Este color Ambarino Nos costó mucho trabajo de lograr Sacarnos Nos costó bastante trabajo Realmente esta es una cerveza Ambar ¿Sale? Trae notas herbales Notas más resinosas Y caramelosas también Ah, pues a ver Ahorita vamos a darle Mientras Ahorita esta Vamos a probarla Vamos a ver qué tal Cada en vivo Vamos a ver A ver ¿Esta qué estilo es? Esta es una Casey Ipa Aloja La que estamos estupendo Aquí en el evento Qué rico Y esta es nuestra American Amber Ale Qué rico Tu estilo totalmente Pero también Fíjate que esta cerveza Me gusta, güey Para toda la gente Que por primera vez Van a probar algo Pale Ale ¿No? Exacto No te engañan al paladar, güey Está delicioso Está amable Cuando lo tragas Que eso también Pocos hablan de eso, güey Cuando lo tragas Hay cervezas que te dan el putazo Bien cabrón No, esta no Esta está La buena Casey Para toda la gente, güey No, sí, güey O sea Y más el clima Que se nos viene ahorita En estos tiempos Está deliciosísimo, güey La verdad La verdad Está delicioso Ya redes sociales Para todas Reds sociales Ya Estamos en Instagram Y Facebook Como Resting Hubs Búsquenos con el astronauta Y ahí les Pueden adquirir Nuestras cervezas Y pues nada Ahí estamos en contacto Perfecto, banda Pues ahí van a estar apareciendo Las redes sociales De nuestros compas Para que los busquen Para que consuman Sus productos Porque vale toda la pena Del mundo Y pues saludos A toda la banda Saludos a todos Bandita Estamos pasándola de lujo Aquí en Cervefest Beban cerveza artesanal Artesanal, perdón Consuma local Y aquí los esperamos Saludos a todos Gracias